Colo Colo cayó derrotado ante Real Play por 2-1 en calidad de local por la tercera fecha de la Copa Libertadores y también sufrió la lesión del arquero Brian Cortés que se convirtió en duda para el DT Gustavo Quinteros de cara al partido de la próxima semana ante Alianza Lima, esto porque sufrió una contusión directa en la cresta ilíaca razón que lo dejó complicado pensando en el partido de la cuarta fecha del certamen continental de momento en Colo Colo trabajan en su recuperación con el fin de conocer si estará apto para enfrentar aquel pleito programado para el 5 de mayo pero las malas noticias no terminan ahí porque además el elenco cacique podría ser sancionado por la Conmebol debido a los reclamos del técnico de River Plate Marcelo Gallardo que informó a un oficial del ente rector del fútbol suramericano que estaba en la cancha de Macul los incidentes que tuvieron con su equipo tanto antes, durante y después del partido producto del mal comportamiento del hinchado del cacique con lanzamientos de proyectiles y otros hechos estos incidentes pueden tener serias consecuencias para los salvos puesto que arriega un castigo económico o de partidos sin público por lanzar objetos a la cancha Deporte La Serena sigue buscando arduamente al reemplazante de Ibo Basai debido a que el equipo no arriba y está en serio riesgo de caer a la zona de descenso, por esa razón la dirigencia hizo una oferta a Luis Diego López de Té Uruguayo de 47 años que cuenta con una vasta experiencia en el fútbol italiano tanto en la Serie A como en la Serie B sin embargo sus mayores logros fueron en la banca de Peñarol debido a que fue campeón en tres oportunidades del fútbol uruguayo los granates tendrán que hacer un esfuerzo económico para contar con los servicios de Luis Diego López que no dirige desde el 2020 aunque López no es el único entrenador en carpeta, incluso desde la erigencia reconocen que han tenido reuniones con algunos entrenadores chilenos también se abarajan los nombres de Alfredo Daniel Greilach que trabajó en las divisiones inferiores de La Roja y que actualmente se encuentra en Nueva Chicago y Lucas Ademar Bernardi quien no dirige desde el 2019 cuando estuvo en Godoy Cruz cabe recordar que Deporte La Serena marcha en el 14º puesto del torneo con 9 unidades Carlos Palacios tuvo su estreno con la camiseta de Vasco da Gama en el triunfo por la cuenta mínima ante el Ponte Preta por la cuarta fecha de la Serie B de Brasil Palacios que ingresó a los 76 minutos en reemplazo de Nene fue elogiado por la prensa local donde Sport News Mundo valoró el buen trato con el balón señalando lo siguiente en la segunda etapa el equipo perdió producción y el técnico impulsó el debut de Carlos Palacios mediocampista chileno que entró bien en lugar de Nene y dejó una gran huella en la secuencia de partidos así también dejó buenas sensaciones entre los hinchas de Vasco da Gama que se ilusionan a que Palacios pueda por fin afianzarse y demostrar su buen juego cabe recordar que el equipo del chileno marcha en el octavo lugar con 6 puntos a 1 de la zona de ascenso aunque queda mucho camino por recorrer la selección chilena volverá a la acción en junio próximo ya que se confirmó su participación en la Copa Kirin torneo que se llevará a cabo en Japón y que no se disputaba desde el 2016 La Roja enfrentará a los locales, a Túnez y Ghana tres equipos que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022 el primer partido de la selección en dicho torneo será el 10 de junio ante Túnez y dependiendo de su resultado y también del otro duelo enfrentará a Japón o Ghana el 14 del mismo mes la incertidumbre radica en quien dirigirá Chile en ese torneo debido a que aún no tiene técnico y no se ve una rápida negociación hasta el momento por parte de la NFP así también hay que recordar que la Roja ya ha jugado en la Copa Kirin en 2009 bajo el mando de Marcelo Bielsa con una derrota por 4 a 0 frente a Japón y un empate a 1 frente a Bélgica en Deporte Valdivia están con el pecho inflado luego que dos jugadores formados en su cantera hayan llegado hasta el mismo Bayern Múnich el club más grande de Alemania y uno de los más importantes de Europa quienes llegaron a probarse en medio de una incursión en el viejo continente se trata de Josué Filum y Moisés Calupi quienes recibieron la ayuda del entrenador alemán Jurgen Prez que lo recibió en tierras germanas para comenzar los intentos en varios equipos de la Bundesliga cabe recordar que Prez de 56 años es un director técnico de gran trayectoria en el balón pie alemán y el 2019 arribó al fútbol chileno como gerente técnico de Deporte Valdivia además de tomar las riendas de los juveniles posteriormente dirigió al primer equipo del Torreón hasta el 2020 en dicho paso por la región de los ríos conoció a Filum Yacalupi a quienes llevó esta semana a la ciudad deportiva del Bayern Múnich para entrenar con la sub-23 del multicampeón de la Bundesliga y ser observados por el cuerpo técnico de aquella categoría la noticia fue revelada a través de las redes sociales del elenco de la segunda división quienes le desearon el éxito al dúo chileno y y y y ¡Gracias!